Hola, mi nombre es Jonathan Martínez, soy geógrafo del Departamento de Asesoría Urbana de la Secretaría Comunal de Planificación de San Bernardo. Mi nombre es Manolo Fulén, también soy geógrafo y también trabajo en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San Bernardo. Bueno, un poco contarles el motivo del por qué estamos acá, en la décima jornada de patrimonio de Viña del Mar. Bien, vinimos a presentar lo que es una investigación que realizamos sistemáticamente hace ya casi tres años que da cuenta respecto de los hallazgos de carácter arqueológico y su espacialización dentro del territorio de la comuna de San Bernardo y su vinculación con ciertas características espaciales dentro de la comuna. Y esto principalmente para poder integrarlo en el instrumento de planificación. Ya que la ciudad se nos viene encima con todo el tema del PRMS-100, que es la modificación del plan regulador metropolitano, que le asigna un 33% del total de superficie amplia a San Bernardo. Esto significa que son casi 3.600 hectáreas que se suman al límite de expansión dentro de la comuna. Por tanto, son sectores que tienen una alta ocurrencia al hallazgo de nuevos vestigios que le ofrecen. ¿Ustedes cuentan en la comuna con museos y espacios de apoyo para registro arqueológico? No. Estamos trabajando actualmente en una etapa inicial, perfilando posible empezamiento del museo. Ya hemos tenido contacto con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, con Roxana Seguir, que nos asesoró el año pasado, con una recomendación inicial a medida de que son los requerimientos básicos para la instalación de un depósito arqueológico. En este momento nos encontramos en la búsqueda de los que son temas que no son menores, porque parte de la propiedad de ahí viene todo un tema de habilitación, no son temas a corto plazo. ¿Ustedes han desarrollado un trabajo de larga data ya extenso y prolífico en lo que es planificación urbana? ¿Si alguna comuna quisiera contactarlo, ¿es posible transmitir esta experiencia? Sí, estamos ya no a compartir lo que son las metodologías de cómo se trabajó en términos de plantear propuestas de modificación de plan regulador, considerando esta dinámica que es la dinámica arqueológica, nos pueden contactar. Nosotros trabajamos en la Municipalidad de San Bernardo, están las puertas abiertas y los canales de comunicación disponibles para que nos contacten y podamos generar o asesoría o ahí el trabajo en conjunto. Los sitios arqueológicos, por ser monumentos nacionales, pasan a ser restricción en plan regulador, pero como es la parte urbana, lo que cubre el plan regulador, los sitios subrurales quedan fuera. Aquí en la región hemos hecho catastros, ¿allá hay condiciones voluntarias por patrimonio o instancias de catastro en la comuna de ustedes? ¿En lo que es rural me refiero? No, generalmente se basa todo en base a lo que hacen los arqueólogos propios locales, que han habido dos proyectos fondos y en los últimos años que han trabajado en el contexto criminal de San Bernardo y también muy fuertemente en lo que es el área rural. Y lo otro son los temas que salen a la luz a la raíz de los clubes de impacto ambiental, la línea base arturótica. Básicamente esas han sido nuestras dos fuentes de información directa. Uno lo que es toda la generación de líneas bases de estudio y declaración de impacto ambiental. Y lo otro lo que decía Manuel, el proyecto Fondesit y revistas científicas que han publicado respecto de la relevancia que tiene no tan solo San Bernardo, sino que el curso medio de lo que es el río Maico en términos del tema arqueológico en general. Muchas gracias, no es muy buena cita, gracias por los esfuerzos que están haciendo y muchas gracias por compartirlo. Por nada, encantado y cuando guste.